Bien, estamos en el despacho presidencial con el Presidente de la Nación, Javier Milei. Gracias, Presidente, nuevamente por recibirnos. Muy amable. ¿Cómo está en este momento usted y el Gobierno, puntualmente, después de lo que fueron 10 meses de gestión, de quienes pronosticaron que en abril no llegaba o se caía todo? Bueno, los que, por ejemplo, estaban comiendo pochoclo esperando que nos cayéramos en abril, deben estar bastante gordos, con mucho sobrepeso, ¿no? Pero, bueno, imagino que deben tener reservas de la de los guardapolvos para seguir comiendo pochoclos. Pero, digo, al margen de las sumoradas, nosotros estamos convencidos de que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Nosotros recibimos una situación extremadamente compleja. Argentina condensaba los desequilibrios de las tres grandes crisis de la historia argentina. Teníamos un desequilibrio monetario que era el doble del que teníamos en la previa al Rodrigazo. Recordemos que en 1975, cuando estalla el Rodrigazo en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, la tasa de inflación de niveles del 30% salta al 180, es decir, se multiplica por 6. Si usted hace eso, para lo que veníamos con el caso argentino, es saltar a niveles de inflación del 1200, y dado que el desequilibrio era el doble, eso era un piso de 2400% de inflación. No solo eso, sino que además teníamos un desequilibrio en el Banco Central, que era peor que el que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Y recordemos que eso implicó que en el año 1989, la inflación fue del 5000%, con Alfonsín abandonando, huyendo del gobierno directamente. Y por otra parte, teníamos un desequilibrio en el plano social con indicadores que eran peores que los del 2001. Si usted conjuga todo eso, si todo eso hubiera estallado de manera simultánea, hoy estaríamos hablando de niveles de inflación del orden del 15.000 al 17.000%. Estaríamos con más del 90% de pobres y 50% de indigentes. Ahora, la pregunta es, ¿eso podía ser posible? Sí, la verdad que sí. Había un indicador que rompía los ojos, que era la inflación. Básicamente, en la primera semana de diciembre los precios viajaban al 1% diario, lo cual es equivalente al 3.700 anual. En la segunda semana, eso se aceleró al 7.500% anual. Y si usted toma el índice de precios mayoristas del mes de diciembre, que dio 54%, eso anualizado da 17.000. Y si usted se fija, el último indicador de los mayoristas fue del 2%. Eso anualizado es cerca del 28%. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros hemos bajado la inflación de niveles del 17.000 al 28%. ¿Y va a seguir bajando? No tenga dudas, no tenga dudas. Pero quiero comentarle algo muy interesante de este proceso de desinflación nunca visto en la historia argentina. En primer lugar, porque no hubo una hiperinflación previa. Una de las cosas que facilita la hiperinflación es la licuación de activos. Por lo tanto, después la recomposición y la estabilización es mucho más fácil. El segundo tema es que, además, no hubo expropiaciones, no hubo un plan Bónex, no hubo un default de la deuda del Banco Central o cosas por el estilo, que, digamos, bajara la presión sobre la política monetaria. No solo eso, sino que, además, no hicimos controles de precios, no fijamos el tipo de cambio y, además, hicimos recomposición de precios relativos. Nosotros, en todo este proceso, además, estuvimos subiendo las tarifas porque estaban pisadas en el gobierno anterior y hoy, básicamente, las tarifas cubren más del 80% del costo. Por lo tanto, haber hecho todo esto en este lapso fue, digamos, verdaderamente increíble. Es decir, no hay registro histórico de haber hecho algo de esas características. Por lo tanto, en materia inflacionaria, que fue uno de los elementos por los cuales la gente nos votó, digamos, estamos cumpliendo a rajatabla, te digo más, la inflación minorista en el 3,5%, si uno toma que la inflación inducida del programa, que tiene que ver con la devaluación, lo que se llama el Crohn-Limpeg, y lo que tiene que ver con la inflación internacional, la inflación estaría viajando aproximadamente al 1% mensual, que es la inflación pura del programa. Eso es el 13% anual, es decir, con lo cual, de acá para adelante, la inflación va a seguir bajando. En el último mes se ha manifestado deflación en productos importados y también se está viendo en las últimas semanas deflación en alimentos. Además, si vos tomás en términos de canasta básica, la inflación del último mes fue del 1,7%. Esto es muy importante porque pega muy fuerte sobre lo que se llama la línea de indigencia y la línea de pobreza. ¿18% el año que viene podría ser la inflación del 25%? Nosotros no hablamos de proyecciones, o sea, las podés hacer básicamente como un escenario para tener un orden de magnitudes, pero en principio a mí no me gusta hablar de proyecciones. Digamos, la economía es la ciencia de la acción humana, por lo tanto, si yo te digo, ¿qué vas a estar consumiendo vos de acá a 15 días? No lo sabés. Bueno, imaginate si tengo que hacer la proyección para 47 millones de argentinos a lo largo de todo un año. Es una quimera. Vos podés tener idea de cómo... Nosotros básicamente lo que trabajamos es con hipótesis de escenario y en función de eso nos vamos moviendo. Las proyecciones y esas cosas se las dejo para los que se dedican a hacer ese tipo de cosas. Pero, entonces, si vos te fijás, en el plano monetario, la inflación verdaderamente está bajando mucho, la inflación del programa se está limpiando, que es un tema muy importante que lo resalto todo el tiempo, que es la diferencia entre la inflación observada y la inflación, digamos, inducida por la devaluación y la inflación internacional, porque cuando esa inflación sea cero, quiere decir que el sobrante monetario de la economía desaparece. En ese mismo contexto lo que vos vas a ver es que la base monetaria en el formato tradicional se va a parecer a la base monetaria amplia, es decir, van a desaparecer las LEF y las LECAPS, todos esos elementos que hoy están dentro del balance de los bancos y que son deuda, digamos, con el tesoro nacional. Y al mismo tiempo van a desaparecer también otros problemas de stocks que tenemos en el balance del Banco Central. Por lo tanto, se termina el sobrante de dinero en la economía y eso permite que vos abras el cepo aún sin tener dólares, porque no hay pesos para que te ataquen. Es más, te digo más... Es una pregunta recurrente. ¿Y cuándo sale el cepo? ¿Y cuándo sale el cepo? A ver, el cepo nosotros lo vamos a abrir. Digamos, yo soy liberal libertario, no hay nada que odie más que algo que restrinja la libertad de los individuos. Ahora, yo no estoy dispuesto a salir a cualquier precio. Una de las cosas que yo sigo sosteniendo es que muchos, en especial, el quizerismo consideraba que nosotros no éramos liberales libertarios, sino que creían que éramos liberales libertarados. ¿Por qué? Porque creían que nosotros íbamos a abrir el cepo el primer día. Y fíjate lo que pasaba. Vos tenías la deuda, por ejemplo, remunerada del Banco Central, que eran cuatro veces la base monetaria. Y que de tenerla a plazos de 30, 60, 90, 180 y 270 días, el gobierno anterior la pasó a un día. Es decir, que nos podrían haber ejecutado, digamos, esas operaciones y en un día quintuplicarnos la base monetaria. Te imaginas el desastre inflacionario que hubiera sido eso. Al mismo tiempo teníamos vencimiento de deuda en pesos por el equivalente de 90 mil millones de dólares. Teníamos la deuda de la Sira y los dividendos por 60 mil millones de dólares. Teníamos deuda externa, mayormente con organismos multilaterales, por 25 mil millones de dólares. Imaginate si en ese contexto nosotros abríamos alegremente. Eso hubiera generado un desastre. Era lo que ellos esperaban y que para después sacar a las huestes peronistas, tal como lo hizo Dualde con Alfonsín en el 2001 o 2002 para derrocar a De la Rúa, en ese contexto vos lo que hubieras tenido es que para fin del año pasado, o sea, digamos, inicios de este, nos hubieran derrocado, nos hubieran hecho hacer toda la parte sucia del ajuste, nos hubieran cargado todas las culpas a nosotros y hubieran matado definitivamente la sida de la libertad. Bueno, no le dimos el gusto. Hoy estamos muchísimo más cerca de salir del CEPO. El saneamiento del Banco Central es una tarea enorme y reconocida internacionalmente como una obra verdaderamente propia de un cíclope. Pero eso no es todo, porque nosotros en el medio, para que te des una idea, Franco, nosotros, haciendo campaña, nosotros dijimos que íbamos a pasar una motosierra. Se nos reían, decían que era imposible ajustar más que un punto del PBI y alguna base tenían, ¿no? Porque de 123 años, 113 Argentina tuvo déficit y los 10 que no tuvo déficit es porque estaba en default. Consecuentemente, eso significa que Argentina ha vivido permanentemente con déficit. Y lo que decían que era imposible que hiciéramos en el primer año, nosotros lo hicimos en el primer mes. Y eso lo logramos sistemáticamente. Entonces, al mismo tiempo, también hicimos la reforma estructural más grande de la historia argentina. ¿Pero va a haber más motosierra? Sí, obvio. Porque eso dijo Sturzenegger en el... Sí, bueno, sí. Habla de la motosierra profunda. De motosierra. Sí, la motosierra no para nunca. En nuestro gobierno la motosierra no va a parar jamás. De hecho, digamos, la baja de gasto público está precisamente enfocada justamente para poder bajar impuestos. En ese contexto, nosotros, lo que te estaba diciendo de las reformas estructurales, nosotros hicimos una reforma estructural ocho veces más grande que la de Menem. Si uno contempla el DNU con lo que tiene que ver la ley bases, eso significa que hicimos la reforma estructural más grande de la historia argentina, teniendo el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% de la Cámara de Senadores. Entonces, y esos son elementos muy importantes de cara al futuro para lo que tiene que ver con el crecimiento económico. Fíjate esto. Por un lado, tenés factores que hacen a la recuperación cíclica. De hecho, viene subiendo sistemáticamente la utilización de la capacidad instalada. En ese sentido, eso se explica por la mejora del salario real y por la mejora real de las jubilaciones. Eso está impulsando la demanda y está recuperando el uso de la capacidad instalada. ¿Hay una mejora en las jubilaciones? Porque el decreto y la polémica alrededor del veto y demás fue... Pero definitivamente hay una mejora en las jubilaciones. Si vos te fijás, ha crecido más que 10 puntos porcentuales por encima de la inflación. Y si vos lo tomás en términos de lo que hace a medirlas en dólares, se triplicaron. Es decir, porque el anterior gobierno nacional y popular que tanto quería la gente dejó una jubilación de 80 dólares. Pero también suben los precios. ¿Cómo se equipara eso? Porque lo importante es que los precios que consumen, digamos, los grupos más vulnerables, o sea, crecieron mucho menos que la inflación. Porque de hecho, todos los precios relativos respecto a la inflación, salvo lo de las tarifas, son los que menos subieron. De hecho, Alimentos lo hizo muy por debajo de lo que es el caso del propio índice de precios. Entonces, a lo que voy es... Y no solo eso, porque esto es muy importante. Porque salió el dato de pobreza, y el dato de pobreza está concentrado en el semestre. Y eso hay, por ejemplo, en el Ministerio de Capital Humano se hizo la desagregación por trimestre. Entonces, lo que vos ves es que en el primer trimestre la pobreza salta a niveles del 56%, y después en el segundo trimestre cae a niveles del 51%. Por otra parte, si vos tomás el trabajo que hizo Martín González Rosada de la Universidad de Itela, lo que ves es que al inicio de la gestión, o sea, entre diciembre y enero, la pobreza salta al 57% y hoy está en 49%. Es decir, acabamos de bajar 8 puntos porcentuales de pobreza. Esto no es un tema menor. Es decir, es más, yo te voy a decir algo, de acá para adelante solamente vienen buenas noticias. Y eso tiene que ver porque subió el salario real, y esto tiene que ver porque mejoraron las jubilaciones. Otra cosa que también hace a la recuperación cíclica es el hecho de lo que se llama el ciclo de stocks. El ciclo de stocks, ¿qué es lo que pasa? O sea, vos para protegerte de la inflación las empresas acumulaban bienes de cambio, mercaderías, justamente para protegerse de la inflación que se iba a venir cuando se liberaran los precios, ya que el anterior gobierno pisaba los precios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto se acumuló stocks. Entonces, eso lo que hizo fue profundizar la caída del producto en el primer trimestre porque hubo que liquidar esos stocks. Bueno, ahora hay una recuperación de stocks, por lo tanto, eso también te empuja para arriba el nivel de actividad. Usted explica todo esto económicamente, y además lo ha dicho, porque quiere que la gente entienda las medidas que va tomando, entonces por eso explica, digamos, cada cosa que fue pasando en la Argentina, porque, por ejemplo, el tema tarifas, obviamente, para el que hoy paga un boleto de subte o de colectivo o el agua, le vino con un aumento y dice... Pero es más, le hago el contrafáctico. Si quiere, hagamos cero las tarifas. Ahora, la operación y mantenimiento y las inversiones de esos bienes requiere dinero. ¿Con qué lo pagamos? ¿Con qué lo pagamos? Usted me dice. Con inflación, sí. ¿Lo quiere pagar con emisión monetaria? Bueno, digamos, eso es pagarlo con inflación. En el fondo, ¿cómo funcionaba? Por un lado, lo que me daba el equivalente de un peso, me lo sacaba por otro lado dos pesos en impuesto inflacionario. Pero, ¿cree que la opinión pública lo entiende eso? Que cuando paga más el colectivo, paga más el gas y la luz, dice, es así porque, si no de otra manera, es 200% de inflación como el año pasado. A ver, Franco, vamos por partes. Primero, no hay ningún impuesto más regresivo que el impuesto inflacionario. Es un impuesto que le pega con mayor violencia entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen, a los más vulnerables. Por lo tanto, o sea, el impuesto inflacionario es una lacra, un cáncer, ¿sí? Lo que pasa es que es una forma de engañar a la gente. Pero usted, el impuesto inflacionario es tremendamente voraz. Y nosotros hemos decidido terminar con ese impuesto. De hecho, el gobierno anterior emitió 13 puntos del PBI para financiar el déficit. Nosotros eso lo llevamos a cero. Tema no menor. Porque entre el ajuste fiscal del Tesoro y el cuasi fiscal en el Banco Central, el ajuste que hicimos fueron 15 puntos del PBI. Entonces, lo quiere financiar con inflación, el remedio es peor que la enfermedad. Porque además, usted distorsiona todos los precios relativos y por ende, la economía que tiene es más chica. Con lo cual, digamos, eso es tremendo. ¿Qué otra forma quiere hacerlo? Digo, porque no lo... Pero cree que la opinión pública lo entiende porque, digo, de otro lado está el kirchnerismo diciendo... Está bien de vuelta, está bien de vuelta. Nosotros teníamos una tarifa más baja. A ver, Franco... Y va a pasar lo que viene en el año electoral. Va a haber ese discurso de... Ok, digamos, yo no puedo hacer política económica y política, digamos, mirando la opinión pública. Yo tengo que hacer lo que está bien, lo que hay que hacer. Es decir, por esa forma de mirar la opinión pública, de si las encuestas dicen o si la gente dice o lo que fuera, ¿cuál es el problema? El problema es que, por hacer eso, llevamos 123 o 124 años de decadencia. Argentina entró al siglo XX siendo uno de los tres países más ricos del mundo. Hoy está en la mitad de la tabla. ¿Usted qué cree? ¿Que eso es gratis? Argentina era una tierra de oportunidades. Hoy Argentina tiene el 50% de la gente pobre. Tiene, digamos, dos de cada tres chicos pobres. Es decir, si quiere seguimos haciendo lo mismo. Vamos a estar cada vez peor. Nosotros estamos proponiendo otra cosa. Por ejemplo, yo le contaba las reformas de la ley bases y el DNU 7023. Bueno, ese conjunto de reformas estructurales significa que Argentina levanta 90 puestos en libertad económica. Es decir, Argentina empieza a tener instituciones que son parecidas a las de Alemania, a la de Francia, a la de Italia. ¿Eso qué quiere decir? Que Argentina entra en un sendero que, por ejemplo, podría estar duplicando el PBI per cápita en los próximos 10 años. Y eso sería una ganancia de bienestar para todos los argentinos. Y además sería un tremendo impulso para bajar muy fuertemente la pobreza. Pero no solamente hicimos eso, porque hay otras cosas más también positivas. Por ejemplo, el hecho de terminar con la inflación, al terminar con la distorsión de precios que significa la inflación, los recursos en la economía se asignan de modo más eficiente. Por lo tanto, eso también facilita el crecimiento económico. No solo eso, sino que además, porque esto es muy interesante, el hecho de que nosotros hayamos conseguido el equilibrio fiscal y hemos bajado el riesgo país de 3.000 a 1.100, bueno, esto no es trivial. Primero, porque si usted tiene un riesgo país de 3.000, el PBI en Argentina serían 400.000 millones de dólares. Con el riesgo país abajo de 1.100, está por lo menos en 600.000 millones de dólares. Es decir, esa política, digamos, irresponsable de hacer déficit fiscal, de gastar irresponsablemente, nos hace perder un tercio de PBI, si usted quiere. O nosotros le hicimos ganar a los argentinos un 50% de PBI adicional. Digo, eso como una forma de expresarlo. Pero esto también es interesante, porque la baja de la tasa de interés es porque baja el riesgo país. Si usted baja el riesgo país, baja la tasa de interés, eso permite que usted acumule más capital. Cuando usted acumula más capital, la productividad del trabajo es más alta. Consecuentemente, se puede pagar mayores salarios y, por ende, la pobreza y la indigencia caen. Entonces, esta es la forma en la cual un país sale, un país se vuelve un país civilizado. Esto ya lo hicimos nosotros, ¿eh? Lo hicimos en 1860 y de ser un país de bárbaros, en 35 años nos convertimos en una de las tres potencias mundiales. Entonces, digo, ¿se puede hacer? Sí. ¿Quiere tomar ejemplos más cercanos en la historia? Tome Irlanda. Irlanda era el país más miserable de Europa. En 40 años... ¿Usted sabe cuánto es el PBI per cápita de Estados Unidos? No. 70 mil dólares. ¿Sabe cuánto es el de Irlanda? No. ¿Arriesga? Más, es mayor. 105 mil dólares. O sea, es 50% más grande que el de Estados Unidos. ¿Ve que se puede hacer? Y, ahora, esta fue una semana muy buena en lo económico, ¿no? Usted lo contó recién. Bajó el dólar, baja el riesgo país. Ahora, en la calle hubo ruido, ¿no? Tuvo el tema de los estudiantes, hubo situaciones además violentas, hubo situaciones de escrache, de piña, de trompada en algunas universidades. ¿Cómo llega? ¿Es política eso? ¿Qué cree de los estudiantes, no? ¿Lo siguen apoyando usted o lo que está pasando? Es muy interesante el tema de los estudiantes. Es un tema, digamos, porque justamente en las universidades es lo que se considera en Argentina una vaca sagrada. De hecho, los políticos perversamente utilizan estas causas nobles para esconder el robo. Lo mismo hicieron también con los planes sociales. Se escondían detrás de los planes sociales de las personas vulnerables para robar. Entonces, fíjese, esto porque es muy interesante, porque cuando esta discusión arrancó, el apoyo a las universidades como institución era 90-10. Hoy ese número es 50-40. La imagen de las universidades cayeron cerca de 30 puntos. Bueno, esto no es porque sí. Esto sucede porque la gente entendió de qué se trata esto. Es decir, acá no está en juego ni la universidad pública, no está en juego el arancelamiento. Lo único que queremos hacer nosotros, básicamente, es poder auditarlas. ¿Sabe cuál es el problema de auditarlas? Que toda la política que vive robando a costa de las universidades no quieren ser auditados. Acá el problema está ahí, que no quieren ser auditados. Ese es un problema no menor. Entonces, hay toda una metadiscusión, son toda una suerte de discusiones mentirosas para ocultar cómo roban los políticos con las universidades. Ese es un tema no menor. Es más, no sólo que se ha derrumbado brutalmente la imagen de las universidades, sino que además cuando usted mete el problema de la auditoría, la posición del gobierno está favorable en 40-30. Y si usted hace una encuesta preguntando auditoría sí, auditoría no, el gobierno está arriba del 80% arriba, favorable. Sí, claro. Y eso sabe cómo se ve, usted lo puede ver muy fácilmente. Yo le voy a dar números estimados por las fuerzas de seguridad sobre las marchas, porque evidentemente los que estaban en la marcha mintieron los números y básicamente, digo, los medios, como le tienen miedo a las vacas sagradas, no dicen la verdad. Es decir, porque están más pendientes de cómo va a reaccionar la gente. No le quieren decir... Cosa que si yo hubiera hecho caso a las encuestas, yo sería socialista. Porque cuando yo empecé a ir a televisión, la gente parece que se olvida que yo enfrentaba 15 personas a uno, y donde yo era el único donde defendía las ideas de la libertad, yo estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Es decir, ser liberal, cuando yo defendía las ideas de la libertad, era una mala palabra y las reuniones de liberales, en un ascensor, sobraba lugar. Eso cambió, claramente. Bueno, eso es un punto a favor. Ahora, fíjese esto. Yo le voy a hablar de los números oficiales de las fuerzas, después usted corríjalo como quiera, yo no tengo problema. Yo le paso los números que tenemos nosotros. Usted tiene que en la primera marcha hubo 230.000 personas. En la segunda hubo 60.000. Es decir, cayó a un cuarto. O sea, perdió tres cuartos. 60.000, usted puede juntar 60.000 personas con todo el aparato peronista. Es decir, por ejemplo, solo con camioneros puede armar una marcha de esas características y algunos sindicatos adicionales. Si usted a eso le suma el kirchnerismo, le suma la izquierda, le suma a los radicales. Es decir, usted tiene ahí todo el tren fantasma y de 230.000 cayeron a 60.000. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que en la segunda marcha casi no había estudiantes. ¿Y sabe qué es lo que usted se da cuenta también? Que cuando fue que se votó el veto en el Congreso, hicieron una convocatoria. Juntaron muy poquitos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los estudiantes empezaron a darse cuenta que los estaban utilizando para defender el robo de los políticos que viven en las universidades. No solo eso, si usted se fija, es muy interesante lo que está pasando con cuando quieren hacer las tomas. Porque aquellos estudiantes que quieren ir a estudiar, que sería lo lógico, ¿no? Querer ir a estudiar, son agredidos, golpeados, ya sea por los kirchneristas, por la izquierda, por los radicales. Es decir, justamente los que están profundamente relacionados con el negocio de las universidades. Y esto es muy interesante porque aún así la gente se está revelando. Es decir, si usted se fija, ahí las universidades están todos fragmentados. Las últimas manifestaciones que hicieron, verdaderamente, ya, digamos, eran 1.500 personas, 300, por lo tanto, digamos, usted lo que ve es que eso se ha degradado y que los estudiantes tomaron conciencia que efectivamente los estaban utilizando políticamente. Pero el debate va a volver ahora en el presupuesto cuando se discuta el presupuesto educativo del 20-25. Bueno, para eso está... ¿Y ahí el gobierno cree que...? No, para eso está, digamos, el Congreso. Mire, yo mandé una ley que es déficit cero. Usted, si quiere aumentar una partida, tiene que bajar otra. Ya está, mire qué fácil. O sea, si quiere más presupuesto para educación... Que se lo saquen a otro. Que lo determinen los políticos. Mire qué fácil. Pero el déficit cero no se negocia. ¿Se sintió acompañado con el veto cuando tuvo que vetar a los jubilados? Hubo 87 diputados. Ahora cuando tuvo que vetar el tema del financiamiento educativo. Y obviamente, obviamente, y he manifestado mi agradecimiento a todos los diputados que no son de la libertad de avanza que acompañaron. La verdad es que estoy muy satisfecho porque son personas que han decidido poner primero los intereses de la patria por sobre, digamos, los intereses mezquinos de la política. Yo creo que la imagen más repugnante, más rastrera y miserable de la política la mostró el discurso de Miguel Pichetto. Cuando dice, mi ley cree que gana con el veto, pero pierde. Es que él piensa en términos de la vieja política. Él piensa en términos populistas. Bueno, no por nada fue el jefe de la bancada del quiserismo en el Senado por tanto tiempo, ¿no? Es decir, él piensa en términos populistas, piensa en la toma de decisiones mirando las encuestas. Es decir, tiene mucho de populista y de estadista nada. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted se guía de esa manera, le va a pasar... Hay un libro maravilloso que se llama Historias del quinto piso. Muestra la caída del plan austral. Sí. Cómo los distintos... Cuando Alfonsina habilitó un aumento, claro, todos eran medio por ciento del PBI, un cuarto por ciento del PBI, todo así. Cómo terminó en un mega déficit fiscal y cómo terminó eso en una hiperinflación con 5.000 por ciento de inflación donde tuvimos un salto en la cantidad de pobres indigentes nunca visto en la historia argentina. Entonces, evidentemente, esa es la forma que toma decisiones y piensa la vieja política. Yo no pienso en esos términos, Franco. Mira, yo lo pienso en estos términos. Si nosotros volvemos a las andadas del déficit fiscal, volvemos a niveles de riesgo país de 3.000 puntos básicos. Entonces, en lugar de tener un PBI de 600.000 millones de dólares, pasamos a tener uno de 400.000 millones de dólares. Cuando vos tomás lo que esto implicaba en términos de recursos para las universidades, en dólares, ¿sabes qué? La cantidad de recursos te queda constante. En dólares. En dólares. Lo que es, claro, porque te vas a un PBI mucho más chico y entonces el aumento que dan hace que la cantidad de dólares que recibían la universidad fuera constante. Pero, ¿cuál es la contracara de esto? La contracara de esto es que vos tenés un PBI más chico, por ende tenés un PBI per cápita más pequeño. Y una de las cosas que nosotros descubrimos en este estudio que hicimos con el equipo de Federico Sturzenegger, es que esa caída que vos observás, un tercio es por menor actividad. Pero dos tercios es porque te salta el tipo de cambio real. Que te salta el tipo de cambio real significa que somos mucho más pobres en dólares. Y como los productos vinculados al sector externo son los que están ligados a los alimentos, ¿qué es lo que pasa? La cantidad de pobres e indigentes te crece mucho más que proporcionalmente. Entonces, misma plata para las universidades, menos PBI per cápita, mayor inestabilidad macroeconómica y mayor cantidad de pobres e indigentes. Entonces, digo, me parece que la cuenta no cierra para nadie, porque hay un espacio que queda constante y todos los demás pierden. Entonces, o una de dos o no saben hacer las cuentas, o verdaderamente están haciendo una movida política. Y claramente tiene que ver con una movida política. Están desesperados porque se les están terminando las cajas desde las que roban. Y eso nosotros no vamos a ceder. Bueno, el senador Lustó justamente dijo que Macri mandó a votar y acompañarlo en los vetos para hacer negocios, o por negocios, o porque usted le daba cargos. Sugirió esto, ¿no? Dijo directamente que por negocios vota cualquier cosa Macri. Esa fue la frase. Bueno, yo entiendo que Lustó tenga este tipo de frases, porque claro, él piensa así. Usted recuerde que el ladrón cree a todo el mundo de su misma condición. Es más, él en sus líneas tiene al diputado Martín Tetás, que es lo que, digamos, me desafiaba durante la campaña, diciendo que cada vez que había que sacar una ley o algo, había que entregar cargos. O sea, una forma muy corrupta de hacer política, sugería el diputado Tetás. Entonces, no tengo dudas que el ladrón cree a todos de su misma condición y Lustó crea que, digamos, todos hacen políticas como el espacio de él, por cargos, acomodos y demás. En realidad eso no es así. Yo, digamos, cada vez que tengo que evaluar un puesto, obviamente que yo tengo una gran relación con el presidente Macri y a veces nosotros tenemos algunas propuestas para cubrir y yo las consulto con él. Porque la verdad que la experiencia tiene un valor importante en estas cosas y entonces hay sectores que son muy delicados y yo los discuto con él. Y yo le hago una pregunta. Usted es un seleccionador. ¿De qué cuadro es? De Vélez. Le hago una pregunta. Y si usted tiene un gran jugador de Chicago, ¿no lo pondría? Sí, claro. Bueno, digamos, acá es lo mismo. O sea, yo, digamos, encima ni siquiera somos antagóricos. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si usted me puede aportar personas valiosas para resolver los problemas, yo no tengo ningún inconveniente en incorporarlo a la estructura. Usted, presidente, dividió el arco ideológico, me acuerdo, hace mucho tiempo. Antes el presidente había dicho, de un lado van a estar esto, de otro lado van a estar... De un lado los que abrazan las ideas de la libertad, del otro lado los colectivistas. Exacto. Eso lo dijo antes el presidente. Y ahora... Está pasando eso, ¿no? Pero cuando yo decía que eso iba a pasar, decían que estaba loco. Sí. También lo logré. Sí. Usted se da cuenta. Mire, mire todas las cosas que eran imposibles. Era imposible bajar la inflación del modo que la hicimos, lo estamos haciendo. Era imposible alcanzar el déficit cero en un año, lo alcanzamos en un mes. Era imposible limpiar el balance del Banco Central, lo hicimos en seis meses. Era imposible terminar con los piquetes. Lo terminamos al mes de gestión, hace cuatro meses que no hay un solo piquete y no se volvió a cortar nunca más la calle. ¿Qué me cuenta? Mire la cantidad de cosas que eran imposibles y que nosotros las estamos haciendo pese a tener la menor representación de la historia. Es más, si yo le hubiera dicho que íbamos a hacer una reforma que era ocho veces más grande que la de Menem, que fue la más grande de la historia, con 15% de la Cámara de Diputados y 10% de la Cámara de Senadores, ¿qué me hubiera dicho? No, muy difícil. Bueno, de hecho lo hicimos. Y ahora el 2025 van a ir juntos, van a estar con... ¿Eso está claro o todavía hay mucho para discutir? Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires va a ser una alianza el PRO y el PRO. Nosotros tenemos un alto grado de afinidad y estamos dispuestos a cada día trabajar juntos de manera mucho más profunda. Y eso imagino que hacia el 2025 lo más probable es que nos encuentre juntos defendiendo la silla de la libertad. ¿En la ciudad también? A mí mi idea es ir, digamos, llegar a una confluencia total en todo el país. Y está trabajando Karina Miller en armado del partido en todo el país. Exactamente. Ya tenemos partido. Sí. Algo que también decían que era imposible. Sí, cierto. Usted se da cuenta, ¿no? Va a ser candidata. Nosotros somos un gobierno que ha corrido todos los límites de lo que se llamaba imposible. Para nosotros no hay nada imposible. Ahora le quiero preguntar qué viene, pero no quiero preguntar si Karina va a ser candidata el año que viene, si está decidido, si es una posibilidad. Mire, está en París en este momento. Sí. Está presentando marca país. O sea, una forma de llevar los productos argentinos al mundo y mostrar la Argentina al mundo. Lo interesante es que es una decisión de ella. Yo le diría que no la veo con intenciones. O sea, creo que lo hace más por el hecho de que tengamos una estructura y no tengamos que ceder a ciertas extorsiones propias de la política. Pero eso tiene que ver con las preferencias de ella. Mire, yo le voy a decir algo. A mí cuando a fines del 2018 se lanzó a la carrera electoral en New York City, recuerdo que vino nuestro prócer, el máximo prócer de la libertad en Argentina, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, el papá de Berti. Sí, sí, claro. Qué diputado metía ahí, la verdad. Pero mire, mire, mirá que interesante, Franco, porque me vino a ver Alberto y me dice, bueno, me imagino que usted no se va a meter en política, lo necesitamos en la batalla cultural. Y yo le dije, mire, profesor, voy a contestar literalmente lo que dije. Ni en pedo. Claro. Bueno. Ahí está, presidente de la Nación. Ahí soy presidente de la Nación. Claro. Pero, por lo tanto, digamos, esas cosas son dinámicas. Todo día va a ser candidata, lo va a decir Karina Mirey. Es una cuestión de ella, Dios. Te propongo que vengas otro día, vayas a la oficina de al lado y le preguntes a ella. Yo, en principio, para hacer ese tipo de pronósticos, no soy muy bueno que digamos. Y lo llevo ahora hacia el tema oposición. Lo ve a Axel Kicillof como el candidato del kirchnerismo. Como a Cristina Kirchner, que están peleando entre ellos, están discutiendo poder. Y usted, el gobierno, parece querer polarizar con Cristina. No, es un problema para mí, es un problema de la oposición. Es un problema de la oposición. Ahora, digo, también hay una parte de Morbo, y que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Frase fuerte del presidente Javier Mirey, respecto a que quiere ser quien ponga, dice él, el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro, dice el presidente de la Nación. Quedan algunos aspectos relevantes. Lo que vas a ver ahora es, bueno, un momento de tensión, uno de los capítulos que tiene que ver con los medios de comunicación para Mirey. El 85% de los medios, de los periodistas, mienten. Él está enojado con ese 85% y, bueno, fíjate que es un momento de mucha tensión, porque además habla de nosotros, de TN puntualmente, y de un compañero nuestro como es Marcelo Bonelli. Así que se da un momento de mucha tensión por el tema medios de comunicación. Mirá. Voy a mantener las universidades públicas, no haré Ancelada, y dicen todo lo contrario. O mire todas las cosas que dijeron en la campaña negativa. Fíjese lo grave de esa campaña negativa, donde los medios fueron cómplices de expandir todas esas mentiras. Entonces, ahí en ese, de hecho me hicieron la campaña negativa más grande de la historia de la humanidad. Eso para tener claro y que hubo fuerte complicidad en los medios y en los periodistas mintiendo abiertamente por dinero en contra de una persona. Metiéndose con mi familia, con mis perros, con todos. O sea, solo para... Eso pasó, pero no pasó en todos los medios. No, 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 no. Pasó, pero el lomo que se lo bancó fue el mío. No, y sigue pasando, porque todavía hay situaciones... Pero, digo, también hay un rol del periodismo que es muy bueno, no todo es lo mismo. No, no, no. No, solamente es el 85% el que miente todo el tiempo. Entonces, lo que digo es... La verdad que lo que digan ya, digamos, me tiene sin cuidado. Si el 85% de lo que dicen es mentira. Así que, digo, ¿cuál es el problema? ¿Qué interpretación haga? Que haga la que quiera. En algún momento, Trump, por ejemplo, dijo que él atacaba a los medios porque buscaba desacreditar para que después los medios no lo ataquen a él. Entonces, le pregunto, ¿a usted le pasa eso con el periodismo que no le gusta? No. ¿Que lo critiquen o está enojado por todo lo que... Porque en la campaña hubo mentiras. A ver, ¿sabes qué? Mirá, vos me querés preguntar. Digo, yo te contesto. Voy a ir contra un periodista de tu casa. No, presidente. Ahí está. No, 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 dale. Digo, pará, ¿te gusta el Durán o báncate la pelusa? No, pero... No, ¿te gusta el Durán o báncate la pelusa? ¿Te gusta el Durán o báncate la pelusa? ¿Vos me planteaste el punto? A ver. Yo te contesto. El señor Marcelo Bonelli. El señor Marcelo Bonelli mintió descaradamente sobre el motivo del alejamiento de Mario Russo, ministro de Salud. Mario Russo, por cuestiones personales y por cuestiones de funcionamiento, decidió renunciar. Un profesional enorme, honesto, buena persona. Y el señor Bonelli dijo que lo eché por chorro. Eso le ensucia el currículum, le ensucia su vida a una persona absolutamente inocente. No solo eso, no solo eso, no solo eso. Porque además, frente a esta calumnia e injuria, esta forma en la que ensució vilmente el señor Marcelo Bonelli a Mario Russo, esto es gravísimo. Porque la ministra Petovelo llamó y le aclaró que eso no era así. No, 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 porque esto es gravísimo. Sí, ahora le quiero decir algo. Entonces, no solo que se lo aclaró, se lo explicó y se lo dijo, sino que al otro día en Radio Mitre lo repitió. Motivo por el cual la ministra Petovelo mueve, levanta ese fragmento diciendo que es mentira y obviamente yo me metí en eso y después Bonelli llama, digamos, no, porque esto es más grave, lo voy a contar todo, ¿sí? Porque esto es muchísimo más grave. Entonces llama llorando, no, pero ¿cómo el presidente me va a hacer eso? Cuando estaba mintiendo, estaba ensuciando a una persona, le estaba arruinando su vida profesional, diciendo que es chorro, lo cual es inadmisible. Espera, espera que no. Igual después gente que quiere decir algo a mí. No, bueno, está bien, a mí me importa nada. Lo sé, pero... A ver, lo que voy a decir es lo siguiente. Igual yo sí quiero decirle algo. No solo eso, porque cuando ya, digamos, Bonelli llama llorando, ¿sí? Como han pasado otros por acá, periodista de la casa también llorando, después de haber mentido abiertamente sobre la campaña. Entonces, en ese contexto, lo que le dice... No, no, a mí me lo dijo una alta fuente. Entonces, ¿cómo alta fuente? No, bueno, la alta fuente número uno no, porque el presidente no me contesta al teléfono. Entonces, ¿quién te lo dijo? Entonces le dice que se lo dijo Santiago Caputo. A mí me resultó raro, porque yo tengo claro que Santiago Caputo no habla con Bonelli. Entonces yo lo llamo a Santiago Caputo y valido con él. No, efectivamente no habla con Bonelli. Entonces, ¿vos te das cuenta de lo grave? Ensució una persona y además me metió ruido adentro, adentro del... Porque si Sandra Petovelo no me lo comenta y yo no voy a chequear y a buscar la información... Ya dijo todo usted, presidente. Déjeme decir dos cosas a mí. Pero quiero decir dos cosas yo ahora. Una es, primero, Marcelo Bonelli tiene una gran trayectoria y como cualquier periodista puede cometer errores. ¿A usted le parece eso? ¿Le parece un error? ¿Eso le parece un error menor? ¿A usted le parece un error menor mentir abiertamente, ensuciar, calumniar, injuliar a una persona? ¿A usted le parece razonable que hay periodistas que extorsionan a personas? Permítame decir esto y lo cierro acá. Estamos muchas horas al aire y muchas veces cometemos errores como cualquier persona. Te lo tomo, te lo tomo, Franco. No hace el caso puntual porque no es el tema y no me corresponde a mí. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que pasa con el error? Yo te voy a decir algo. El error por definición, por definición, tiene media cero. En lo que se conoce como ruido blanco. O sea, un día te equivocás de un lado y otro día te equivocás del otro. Una de las cosas que yo hago es trackearlos a ustedes. Yo los trackeo. Y hay algunos que tienen un problema que estadísticamente se llama autocorrelación. Se equivocan siempre del mismo lado. El señor Bonelli se equivoca siempre del mismo lado. Bueno. Por ejemplo. Yo digo esto, nosotros estamos muchas horas al aire y muchas veces cometemos errores. ¿Y pero vos qué te crees? Y cuando cometemos errores lo decimos. No, 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 mentira. Porque nunca he visto, digamos, por ejemplo, pedir perdón a aquellos inmorales que dijeron que yo me acuesto con mi hermana o que me acuesto con mis perros. Eso es terrible. Ah, ok, listo. Eso es terrible. Bueno, y digamos, si hay otros periodistas... Pero eso no pasó en el canal, Luz. Y hay otros periodistas que me han dicho nazi. Y hay otros que me han dicho nazi y hitleriano. Totalmente. ¿Y quién pidió disculpas? Ninguno. ¿Sabes quién es el único que me pidió perdón? ¿Sabes quién es el único que me pidió perdón? ¿Quién? Pablo Dugan. Así que imagínate en el nivel que están los otros. Igual presente que yo sirve en TN, nunca pasó que le dijeran una cosa así... En TN me dijeron otro montón de cosas. Pero eso es... Sí, han llevado gente directamente a hablar pestes de mí. Lo han hecho, por ejemplo, varias veces en el programa de Jakeman. Dale. Y el otro problema que tiene... No me busques porque me vas a encontrar. Y el otro problema que tiene este capítulo, del que estamos hablando recién, es que para la gente no se soluciona ningún problema discutiendo y debatiendo. No, sí, porque cuando ustedes mienten abiertamente, sí, se dedican a generar problemas entre la gente. ¿Vos sabías que, por ejemplo, el nivel de aceptación con el gobierno en la personal es 55%? Cuando mirás la macro, como la gente no sabe de macro, mira lo que dicen los medios, es 40%. ¿Sabés cómo se llaman esos 15 puntos de diferencia? Las mentiras de los medios. Entonces, no es que... No me vengas con que son inocentes. Porque por algo, digamos, cobran plata durante las campañas para ensuciar candidatos, como lo hicieron conmigo. Bueno, ¿cerramos este capítulo? Bueno, vos te metiste, yo no mentí. No, usted arrancó diciéndolo, y yo lo que quería preguntar es si era para desacreditarlo. Pero sí, obviamente hay periodistas ensobrados, medios que trabajan para políticos, eso existe, no en TN, y no es... Yo te diría que no ponga las manos en el fuego por nadie, te diría, Franco. Ni por los que trabajan en tu medio ni en otro. Qué momento, ¿no? ¿Querés ponerlo de nuevo al final? Ponelo, si no se escuchó, ponelo de nuevo al aire. Tenso, ¿no? Tenso momento con el presidente de la Nación, hablando del tema medios de comunicación, porque para el presidente el 85% de los periodistas y los medios son enemigos. Bueno, tenso momento, pero vamos a esta tercera parte que, bueno, tiene que ver con algunas situaciones importantes, porque Milei habla de la AFA, porque Milei habla de la vicepresidenta, de Victoria Villarruel. La entrevista con el presidente en el despacho, en la Casa Rosada, sigue de esta manera, mirá. Lo llevo a un tema que también es importante, que ya que estamos hablando de los medios, y que tiene que ver con lo judicial y con la justicia. ¿Cómo lo ve usted el tema judicial, no? Porque ustedes han, bueno, presentado dos propuestas para juez de la Corte, eso no avanzó, hay una gran cantidad de vacantes todavía en la justicia, y yo sé, presidente, que usted, el tema, es como que no... Yo, digamos, esto lo dije en la campaña y lo voy a seguir intentando, es tratar de tener una justicia absolutamente independiente. Y eso es lo que voy a tratar de hacer. O sea, ahora, si después el Senado me lo bloquea, bueno, la vida, digamos, trataré de hacer lo que puedo. Yo no me puedo meter adentro del Poder Judicial, más de las atribuciones que tengo de nombrar, digamos, como el caso, digamos, de los dos jueces que yo propuse para la Corte. Pero, digo, además hay juzgados vacantes, y eso pasó en el gobierno anterior y sigue pasando. Y bueno, digamos, yo trato de arreglar las cosas y la máquina de impedir no cede. Pero bueno, digamos, de esto se trata. Así funciona la democracia, así funcionan las instituciones, y básicamente voy a seguir trabajando en tener una justicia independiente. Ahora, si usted se fija, igual hicimos un trabajo enorme en materia judicial, porque impulsamos el juicio por jurados. No solo eso, digamos, estamos trabajando, digamos, hemos presentado una reforma del Código Procesal, una reforma del Código Penal. Entonces, hemos, digamos, sancionado, digamos, tenemos media sanción de la ley, por ejemplo, del ADN de los violadores. No solo eso, estamos impulsando la baja de imputabilidad, estamos impulsando la ley antimafia. ¡Ey! Estamos haciendo un montón de cosas. Pero usted dijo que hicieron un montón de cosas imposibles. Y si hay una necesidad, y usted lo sabe porque es economista, es que la justicia dé previsibilidad, que sea un país creíble. Yo soy el primero, digamos, que defienden las instituciones. Así es que, digamos, fíjese que, digamos, en eso soy extremadamente prolijo. ¿Va a ir a China en enero? Es altamente probable que vaya a la reunión de Celaca. ¿Eso es en enero? Es en enero, sí. ¿Pero tiene previsto una reunión bilateral con el presidente de China o eso no está todavía...? Es posible, como también podría llegar a ser posible, en caso de que se dé en otra instancia también. ¿Pero las relaciones con China están bien? Las relaciones con China están excelentes. O sea, la verdad es que me sorprendieron, porque son un socio sumamente amigable. Y no solo eso, sino que ellos lo único que quieren es que no los molesten. O sea, y la verdad que si lo único que quieren hacer es comercializar... Esa frase la dijo, ¿qué quiere decir que no los molesten? ¿Qué sería que...? No, digamos, o sea, no entrar en confrontaciones. O sea, ellos lo que quieren es ser un socio comercial. La verdad que los productos que necesita China, digamos, nosotros somos grandes productores. Por lo tanto, hay una ganancia de bienestar mutua de explotar las oportunidades de comercio. ¿Y eso tiene algún impacto en la relación con Estados Unidos, que usted siempre la marcó como prioritaria? Bueno, yo en términos geopolíticos soy aliado de Estados Unidos, de Israel, y de todo lo que se llama el mundo libre, que son todas las democracias liberales. O sea, yo estoy a favor del mundo libre y en contra de los autócratas. Y eso le tiene que quedar bien claro. Eso yo lo dije en campaña. Y fíjese esto. Mi posición a favor de Israel, defendiendo, digamos, el derecho a legítima defensa de Israel, digamos, que fue el que más profundo fue eso. No solo eso, además lo reafirmé en la ONU. No solo eso, sino que también fui el primero en defender a Ucrania contra Rusia. Entonces, usted me va a encontrar siempre del lado correcto de la historia. China igualmente es un país comunista. Bueno, está bien, digamos, pero mientras que, digamos, o sea, no se meta con otros países. Y yo sé si se lo pregunté, pero falta tan poco, se te voy a preguntar de nuevo. 5 de noviembre votan en Estados Unidos, presidente. ¿Usted le da lo mismo que gane Trump o Kamala Harris? Yo le voy a explicar de vuelta. Cuando se lo pregunté estaba Biden, así que se lo puedo ver a preguntar. Yo le voy a preguntar de nuevo, le voy a decir de vuelta. A mí me eligieron para ser presidente de los argentinos. Estratégicamente yo he decidido ser aliado de Estados Unidos. Y eso es independientemente de mis preferencias. Ya sea ganen los republicanos o ganen los demócratas, yo voy a seguir siendo un aliado de Estados Unidos. Clarísimo. Tres preguntas finales. Una, puntualmente el tema AFA, tema fútbol, ¿lo está siguiendo? Sí, sí, claramente porque me parece que es una de las batallas más importantes a dar. Primero porque Argentina es el semillero del mundo. Es decir, los mejores jugadores de fútbol del mundo salen de acá. Y nosotros podríamos tener una liga local de muchísima mejor calidad si no fuera por los manejos turbios que tiene la AFA. De hecho, la Inspección General de Justicia ordenó que era inválido hacer el adelantamiento de elecciones que propuso el señor Tapia. Es decir, parecen Venezuela con Maduro, ¿no? Que adelantaron la Navidad. Bueno, adelantaron las elecciones de manera irregular. Por lo tanto, esta causa va a seguir en la justicia. Y además también debería haber una apertura mental por parte de las personas acerca de que nadie está obligado a cambiar de modelo societario. Pero si alguien lo quisiera hacer, tienen que darle la posibilidad. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Por qué les molesta que la gente pueda elegir? ¿Por qué vos no podés elegir la forma en la cual te vas a asociar con otros? ¿Por qué si decidís un formato societario, digamos, la AFA te va a estar persiguiendo? ¿Por qué no es el formato que favorece a las cosas irregulares que tiene la AFA? Cosa que además la vamos a investigar. ¿La van a investigar? No, ¿a usted qué le parece? ¿En qué sentido la van a investigar? Íbamos a ver, digamos, porque quizás tienen situaciones irregulares. ¿Eso lo va a hacer la Inspección General de Justicia? La hará el órgano que tiene que revisar este tipo de cuestiones. Y le pregunto también por Victoria Villarroel. ¿Qué le pareció la visita? Porque arrancó la entrevista hablando del rodrigazo de María Estela Martínez de Perón y me quedé pensando qué le pareció el busto en el Senado y la foto además de su vicepresidenta. ¿Acompaña eso? Yo no lo hubiera hecho. Para mí el caso de la señora María Estela Martínez de Perón, digamos, no realza a las mujeres, sino que creo que todo lo contrario. Digo, no creo que, digamos, haya llegado a ese lugar por sus méritos, digamos, intelectuales y profesionales. Yo creo que ahí, digamos, hay un error. No solo eso, sino que además me parece que ser, digamos, un gobierno de las características del de María Estela Martínez de Perón que derivó en el rodrigazo, que implicó sextuplicar, digamos, la tasa de inflación, quintuplicar la cantidad de pobres, me parece que no es un modelo a seguir. Y tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la triple A y que además durante su gobierno se firmó el decreto de aniquilamiento cuando en realidad las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad venían combatiendo a la guerrilla desde el año 69 con otros instrumentos. Entonces, desde mi punto de vista, yo no lo hubiera hecho, pero de vuelta, no somos manada. Digamos, ella tiene una visión de las cosas y yo no comparto. Digamos, si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado, bueno, es, digamos, es la casa de ella. Digo, en la mía no la va a encontrar seguro. Y la última pregunta tiene que ver con mirar hacia adelante. ¿Qué siente que ya hicieron? Usted describió muy bien todo lo que hicieron hasta ahora. ¿Qué falta que podemos pensar? Digo, pensando en la gente en casa que está mirando, los argentinos, lo que le cuesta pagar el colectivo, llegar a fin de mes. ¿Qué falta? ¿Qué se viene? Dijo que hicieron un montón de cosas imposibles de hacer y que le hicieron en menos tiempo de lo que esperaban. ¿Qué se puede pensar o se quiere prometer para los próximos meses? Mire, yo lo único que tengo para decirle es que de acá en adelante solo va a haber buenas noticias. Usted va a ver que la inflación va a seguir bajando. Puede tener un comportamiento erástico, pero va a seguir el comportamiento a la baja. Va a seguir la recuperación económica. Va a venir un proceso de fuerte crecimiento económico. Van a seguir mejorando los salarios reales. Van a seguir mejorando las jubilaciones. Va a haber cada día menos pobres y menos indigentes. Y esas son las cosas que se vienen para adelante. Entiendo que a la gente le demanda tiempo para asimilarlo. Pero bueno, así es como funciona. Es decir, no puedo pretender que la gente esté entrenada en mirar números porque eso es mi profesión de base, ¿no? Presidente, gracias por habernos recibido en el despacho y en la Casa Rosada. No, por favor. Un placer enorme, Franco. Muy amable. Gracias.